Muy buenas, hoy vamos a echar un vistazo a este set de cuchillos de la marca Homegate. Llega en una caja de cartón sin precintar serigrafiada que muestra una imagen del producto. Dentro viene tanto el taco de madera como las 14 piezas bien protegidas. Las 14 piezas son una chaira, un cuchillo cebollero o del chef, un cuchillo jamonero o de lonchear, un cuchillo multiusos, un cuchillo de pelar, unas tijeras de cocina, seis cuchillos de carne, un cuchillo de pan y un cuchillo santoku. Para su correcto almacenamiento y orden dentro de la cocina tenemos un taco de madera marrón. Cada una de las 14 piezas tiene su lugar. Si te fijas, de cerca la madera tiene algún fallo de determinación. Los cuchillos utilizan acero inoxidable 1.4116 que según especificaciones técnicas presenta un mayor contenido en cromo y movildeno que otros aceros. Lo que supone una mayor resistencia a la corrosión. Este tipo de acero suele usarse en herramientas de corte, cuchillería de alta calidad y cubertería. Son cuchillos de tipo occidental ya que vienen afilados por ambos lados de la hoja. El mango es de madera con remaches llegando el espárrago hasta el final. Las medidas y pesos de los cuchillos son las siguientes. Cuchillo del chef, 20 centímetros de hoja, 13 de mango y 216 gramos de peso. Cuchillo de pan, 20 centímetros de hoja, 13 de mango y 198,3 gramos de peso. Santoku, 18 centímetros de hoja, 12 centímetros de mango y 206,9 gramos de peso. Cuchillo de pelar, 9 centímetros de hoja y 10 centímetros de mango, 81,4 gramos de peso. Cuchillo de carne, 11 centímetros de hoja y 11 centímetros de mango, 61,2 gramos de peso. Los cuchillos llegan bien afilados y como el acero es de calidad es esperar que duren así bastante tiempo. Cuchillo de carne, 11 centímetros de hoja. que no son cuchillos equilibrados, ya que la mayor parte del peso lo tienen en su mango. Se incluye una chaira, que no es un agitador de cuchillos, solo sirve para arreglar pequeñas imperfecciones en los filos. Las tijeras son desmontables para su fácil limpieza, además también incluye una hendidura a modo de abregotellas y otra zona que se puede utilizar como cascanueces. El taco de madera que se incluye para guardar los cuchillos, si no tienes mucho sitio en la cocina puede llegar a ser un trasto, pero si es cierto que mantiene a los cuchillos bien protegidos. Para evitar que se queden las gotas de agua en el acero debes evitar una vez lavados que se sequen al aire, mejor secar con papel de cocina. Bueno, pues en conclusión los principales puntos positivos que le veo a estos cuchillos es que el acero y el acabado es de buena calidad, vienen bien afilados y es un cuchillo para cada necesidad. Sin embargo, como aspectos mejorables el peso del mango es excesivo. La madera en el mango no se recomienda en la cocina profesional, ya que al ser más porosa puede albergar más microbios que los mangos de plástico. Si dejas secar los cuchillos al aire las gotas de agua se quedarán marcadas en el acero. Un dicho muy típico en cocina es que un cuchillo que se utiliza para todo no sirve para nada. Y es cierto, cada cuchillo se utiliza para una cosa, para una técnica y sobre todo para un tipo de cocina. Con este set tendrás uno para cada necesidad que se te presente. El excesivo peso del mango y que este sea de madera aconsejan a estos cuchillos un uso más doméstico que profesional, a tener en cuenta que no vienen deshuesador ni cuchillo que cero. Bueno, pues hasta aquí este rápido vistazo de este set de cuchillos. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. ¡Hasta otra!